¿Cómo mejorar la vida de todas las personas sin dejar a nadie atrás? El camino propuesto por Naciones Unidas en 2015 es a través de la Agenda 2030, un ambicioso plan de acción a favor de las personas, el planeta y la prosperidad, que también tiene la intención de fortalecer la paz universal y el acceso a la justicia. La Agenda cuenta con 17 objetivos llamados Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, con 169 metas de carácter integrado e indivisible, que abarca las esferas económica, social y ambiental. Chile suscribió este compromiso, pero ¿cuánto ha avanzado en ello? Les damos la bienvenida al programa Agenda 2030. Hoy analizaremos los logros y desafíos del ODS 5, Igualdad de Género. En esta oportunidad contaremos con la mirada experta de la doctora en Sociología, María Angélica Cruz Contreras, quien es académica de la Escuela de Sociología de la Universidad de Valparaíso, secretaria académica de la Facultad de Ciencias Sociales de la misma casa de estudio y fue la primera coordinadora de la Unidad de Igualdad y Diversidad en esta universidad. Además, es feminista. Pero antes de iniciar esta conversación, los invitamos a ver un video introductorio de este Objetivo de Desarrollo Sostenible. ¿Se puede lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas de aquí al 2030? Los 193 países que suscribieron la Agenda 2030 y particularmente el ODS 5 así lo creen. No obstante, ¿qué han hecho para lograrlo? ¿Cómo se está abordando la erradicación de la violencia contra las mujeres, el reconocimiento del trabajo doméstico no remunerado, la corresponsabilidad parental, el liderazgo femenino en todas las esferas y los derechos reproductivos? Según el Informe sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible de 2019 de Naciones Unidas, en el mundo, el 18% de las mujeres y niñas entre 15 y 49 años de edad que han tenido alguna vez una relación de pareja fueron víctimas de violencia física o sexual por parte de su compañero íntimo actual o anterior. En promedio, las mujeres dedican aproximadamente el triple de tiempo que los hombres cada día al trabajo doméstico no remunerado. La representación de la mujer en los parlamentos nacionales oscila entre el 0% y el 61,3%, con un promedio del 24,3%. Solo el 57% de las mujeres en edades entre 15 y 49 años, casadas o en pareja, toman sus propias decisiones sobre las relaciones sexuales, el uso de anticonceptivos y los servicios de salud. Esas cifras no distan demasiado de la realidad chilena. Según el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, en 2019 fueron asesinadas por sus parejas o exparejas 45 mujeres. Además, se registraron 107 femicidios frustrados. Por otra parte, el Fondo Monetario Internacional determinó en un estudio publicado en 2019 que las mujeres en Chile destinan en promedio 5,3 horas al día a trabajo no remunerado en el hogar, mientras que los hombres, solo 2,4. En cuanto a la participación política de las mujeres, pos ley de cuotas, los escaños ocupados por mujeres alcanzaron el 22,6% en el caso de la Cámara de Diputadas y Diputados y 26,1% en el caso del Senado. En cuanto a los derechos reproductivos, tras la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales, el Ministerio de Salud reportó que desde enero a septiembre de 2019, 512 mujeres hicieron uso de este derecho. ¿Pero son suficientes estos avances? ¿A este ritmo logrará Chile alcanzar al 2030 la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas? Muchas gracias nuevamente María Angélica por acompañarnos. Al revisar la nota, es posible darse cuenta que si bien se han producido ciertos avances en las metas relativas al ODS-5, igualdad de género, todavía queda mucho camino por recorrer. En esa línea, hoy hablaremos varias de las metas que son parte de este objetivo. Pero antes de comenzar a analizar específicamente estas metas, queremos ver una mirada general. Y en ese sentido, me gustaría preguntarle, ¿cómo evaluaría los avances de Chile respecto al ODS-5? Bueno, muchas gracias primero por invitarme por la entrevista. Siempre es una responsabilidad tomar la palabra. Así que gracias por invitarme. Mira, yo estuve mirando los datos, más allá de lo que uno conoce en términos generales, por la experiencia de vivir en esta sociedad. Yo creo que claro, si uno se compara con 30 años atrás, hemos avanzado en muchos temas. Pero si uno mira todos los indicadores que están contemplados en el cumplimiento de estas metas, yo creo que estamos bastante mal. Solo hay una en la que tenemos buenos indicadores y es bastante pobre, porque tiene que ver con el acceso a las tecnologías, de la información y entonces el indicador es que contamos las mujeres en general con muchos celulares. Es decir, que gran cantidad de mujeres cuentan con celulares. Pero todo el resto de las metas, yo tengo la impresión en que comparativamente con otros países, para la realidad de los indicadores a los cuales Chile pretende compararse en términos de la ODS, pero sobre todo para el horizonte normativo de la sociedad que queremos, yo creo que estamos mal. Y en ese sentido, en cuanto a las metas más específicas, la erradicación de la violencia contra las mujeres es una de las materias donde existe un apoyo transversal de las mujeres, más allá si se declaran feministas o no. No obstante, en Chile, seguimos teniendo cifras de dos dígitos, cuando hablamos de asesinatos, incluso de tres dígitos en el caso de los femicidios frustrados. ¿Qué se está haciendo mal o no se está haciendo para terminar con la violencia contra la mujer en el país? Yo creo que el problema es que en esto siempre llegamos tarde. Es decir, los indicadores que tú tienes para medir los femicidios, básicamente en Chile tienen que ver con la normativa vigente que sanciona los femicidios, con que existan leyes que condenen, pero en esto no va a estar lo punitivo. Entonces, indudable que cuando hay un asesinato es una mujer o es una niña o es una transexual, tiene que haber un juicio y esa persona tiene que ser juzgada, pero nadie te devuelve esa vida. Entonces, el femicidio o las formas más expresivas, más virulentas de la violencia, son la punta del iceberg, son los últimos que vemos, pero hay toda una trama que empieza mucho antes y que se va acumulando, que se va acumulando, y la violencia de género es una violencia estructural. Es decir, nosotros tenemos el imaginario solo de los asesinatos de mujeres. Y ahí tendemos a poner únicamente la responsabilidad en quién la mata, que por supuesto que tiene una responsabilidad individual, pero la violencia de género es un problema estructural. Es decir, esta es una sociedad donde se anudan violencias simbólicas, violencias estructurales, en términos económicos, violencias políticas, violencias cotidianas. Entonces, lo más grave, que por supuesto es algo que nos preocupa a todas y es algo en lo cual hay muy poco, mucho por hacer, porque todavía estamos en una tremenda deuda, pero no es la única manifestación de la violencia de género. Es su consecuencia mayor y la irreversible, sin duda. Y en ese sentido, ¿cómo uno podría atacar esta violencia estructural? ¿Es la educación la herramienta que uno podría utilizar en esa línea? Mira, en general, de lo que yo conozco, se suele hablar que hay como un nivel individual de lo que las personas tendrían que hacer, un nivel como de las instituciones o de las organizaciones, la escuela, la universidad, los trabajos, los pujados, etcétera, y un nivel macro-cultural. Entonces, el problema es que siempre se dice que este es un problema cultural. Y es cierto que tiene una gran dimensión cultural porque es de muy larga data en términos de que está definido como patrones de lo que significa ser hombre o ser mujer. Entonces, tú naces hombre o naces mujer, y de inmediato hay una serie de expectativas en las cuales tú tienes que responder a esa norma de género y comportarte de una determinada manera. Entonces, si los hombres, y además esas normas de lo que es ser mujer o de lo que es ser hombre, están en una relación de desigualdad. Entonces, si desde pequeño los incentivos están a que la masculinidad se constituye desde la fuerza, desde la arrogancia, desde el honor que se ve mancillado cuando alguien no te hace caso, cuando alguien no sigue lo que tú quieres, entonces, evidentemente, después se traduce. Pero uno dice, bueno, el género, la formación en igualdad de género, en el respeto del género, tendría que estar desde la brebásica hasta la universidad y atravesar todos los currículums porque esto incluye a jueces que tienen que tener formación de género que no la tienen, abogados que no todos la tienen, abogadas, sí tenemos abogadas feministas con más formación, pero no es algo transversal, los educadores, las médicas, los médicos, el personal de la salud, los padres y las madres y las personas que están a cargo del cuidado, no tienen formación de género. En los colegios no se nos enseñan esto. Piensa que la educación se ha abogado por sacar o debilitar historia y filosofía, que son ramos donde uno podría revisar cómo se ha avanzado en esta sociedad en términos de lo que significa derecho a igualdad. Entonces, la violencia, nadie nace violento. Y además, una serie luego, en un nivel mucho ya de, para abordar el problema que hay hoy día, de soportes que no existen porque el tema de la violencia de género está también atravesado por una sociedad tremendamente neoliberal. Entonces, hay una interseccionalidad. No tienen los mismos recursos para enfrentar situaciones de violencia a mujeres pobres que mujeres ricas, a mujeres indígenas que no indígenas, transexuales o heterosexuales. Entonces, sí que tendrían, sabiendo que hay un tema de educación de larga data, hay una serie de dispositivos que no están operando. Es decir, las leyes no se cumplen, el seguimiento de los casos no se cumplen, no hay de verdad programas con el financiamiento que se requiere para poder sostener el apoyo comunitario. Hemos visto ahora, a propósito de la pandemia, que las redes comunitarias, las redes municipales, las organizaciones sociales, tienen un tremendo potencial. Todo eso está desaprovechado en Chile y no es así en todos los países. Y en ese sentido, otra de las materias donde todavía los cambios están en el plano cosmético es respecto al trabajo no remunerado. Tanto en Chile como en el mundo, las mujeres viven el doble o triple jornada, lo que se ha puesto mucho más en evidencia en la situación de estos días. ¿Qué se requiere para igualar la cancha en este sentido? A mí me gusta esa metáfora de qué se requiere para igualar la cancha porque primero habría que cambiar la cancha. Es decir, una de las trampas de la equidad es que hemos avanzado en los últimos 30 años en que el paradigma de la equidad es que las mujeres estemos en mejores condiciones igualando la situación de los varones. Con muchas brechas todavía, pero el tema es que no queremos igualar esas condiciones, queremos transformar las condiciones laborales y lo que se entiende por trabajo. Entonces, cuando tú tienes jornadas tan extensas, ciudades segregadas, donde te tienes que demorar dos o tres horas para llegar, donde la educación, la formación en la casa, en el colegio, no enseña que el trabajo de la reproducción, de todos los cuidados, de los cuidados de la infancia, de los animales, de los adultos mayores, de los enfermos, se sobrecarga siempre a las mujeres. Entonces, no es solo igualar la cancha, es cambiar la cancha. El trabajo está definido en una sociedad tan neoliberal como esta de manera precaria y por lo tanto, más aún, el trabajo no remunerado tiene mala fama y no se nos enseña a todas que tenemos que compartir lo que significa todo el tipo de trabajo. Hemos avanzado en que los hombres cocinen, pero los hombres no la dan el baño. Los colegios no incentivan a que varones y mujeres estén en las tareas de la crianza y lo hemos visto ahora con todo lo que significa la sobrecarga en el telestudio producto de la pandemia. Las organizaciones sociales, las políticas públicas, siempre piensan un imaginario destinatario de políticas públicas que son mujeres, que son madres. Entonces, es una valoración del trabajo, pero primero habría que también, o junto con eso, habría que cambiar las condiciones de trabajo que tenemos en Chile, porque luego te digo, está atravesada por condiciones de clase. Y en ese sentido, ¿de qué manera cree que la llamada economía del cuidado debería ser considerada por las políticas públicas, sobre todo en el caso de las mujeres cuyo trabajo remunerado es menos reconocido y socialmente mirado como es el caso de las dueñas de casa? Yo creo que, aparte de todo lo que ya hemos dicho, que ahí tendría que haber todo un paradigma de educación, de valorar el trabajo de los cuidados y el trabajo reproductivo, que no fuera algo solo femenino, el desafío es desfeminizarlo, es decir, no solo evocar a las mujeres, pero también es desprivatizarlo. En Chile todo se sostiene sobre las familias, o el desarrollo individual. Entonces, no hay soportes comunitarios o políticas públicas que favorezcan la crianza, que favorezcan todo el tema del tiempo libre, de la educación, fuera de la escuela, el tema de la salud, de los cuidados. Entonces, se sobrecarga, se sobrecarga en las espaldas de las familias que lo tienen que sostener todo. Lo hemos visto ahora en la crisis que si había dinero para hacer otro tipo de apoyo, aun cuando hayan llegado tarde. Eso tiene que ser algo transversal. Entonces, no tenemos soportes sociales para sostener para sostener el tema de los cuidados de una manera que sea una responsabilidad colectiva y social. Y además, claro, las dueñas de casa, decimos, bueno, ¿por qué hay dueñas de casa? Dependiendo del nivel socioeconómico o porque el trabajo que tú puedes hacer es tan precario y no te alcanza para que alguien te cuide a los hijos. Y hay muchas mujeres solas. Entonces, no tienes entre elegir trabajar o no trabajar remuneradamente. Efectivamente, a veces cambias horas por hora o porque en que necesiten acceso a mayores niveles de educación todavía persiste un imaginario de labores feminizadas donde se valoran las mujeres por la maternidad y hay un neomaternalismo. Es cuestión de ver los whatsapp de los colegios, la propaganda, las revistas femeninas en que ahora todas tenemos que ser supermadres. Entonces, vuelve a salirse de la norma de género de entender que varones, mujeres y posiciones trans tenemos que ampliar las márgenes de libertad de cómo queremos vivir las distintas tareas de la vida, pero la vida se soporta colectivamente, no es nunca un desafío individual. Así es, y en ese sentido otra de las metas que están contenidas en el ODS-5 es la relativa a la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades de liderazgo en todos los niveles decisorios de la vía política, económica y pública. Revisamos en la nota que en cuanto a la participación política de las mujeres post ley de cuotas, los escaños ocupados por las mujeres alcanzaron el 22,6% en el caso de la Cámara de Diputadas y Diputados y el 26,1% en el caso del Senado, lo que constituye un alza respecto a las elecciones anteriores. ¿Cree que se mantendrá esta tendencia? ¿Qué otros mecanismos le parece podrían favorecer a una mayor representación de las mujeres en la política? El problema es que tenemos obligatoriedad de cuotas en las candidaturas, pero ahí hubo también cuestiones muy perversas porque, por ejemplo, de lo que yo he conocido con mujeres en el desempeño de la política de la representación, pusieron a las mujeres en cargos donde efectivamente no podían competir. Entonces, tú creas una ley y se crea la trampa. Entonces, ya hay que haber obligatoriedad para que efectivamente tengamos paridad en las distintas representaciones, pero de nuevo eso parte antes, parte en cómo los partidos políticos, cómo las organizaciones sociales, cómo las mujeres que están en distintos ámbitos, efectivamente no son castigadas cuando deciden hacer otras cosas que no tienen que ver solo con la maternidad o el cuidado reproductivo, sino que pueden estar en lo público y de nuevo también como entendemos los liderazgos, porque a veces se espera que porque entran mujeres al ámbito de la política, esas mujeres van a tener que ser amorosas, van a tener que ser dulces, van a tener que ser suaves, o se les encomienda a las mujeres tareas tradicionales que tienen que ver por ejemplo con la crianza o con la familia, pero no tenemos a las mujeres en las comisiones más importantes donde se definen las cosas como la economía. Yo participé en una investigación hace poco sobre el imaginario de las candidaturas en las calles, en las fotografías, y lo que tú veías era que más mujeres en política no necesariamente eran más preocupaciones por la igualdad de género. No estaba la igualdad de género hasta hace muy poco de verdad en las campañas de las candidaturas las estéticas de las campañas a lo que invitan los liderazgos femeninos es más bien una cosa unisec, es como parecerse al liderazgo masculino, pero tampoco significa que el liderazgo femenino tiene que ser una esencialidad por ser mujer, sino que hay que construir otros liderazgos donde el sujeto político no es solo autónomo, individual, encargado de resolverlo todo como un superman o un superwoman, sino que tejido social donde los representantes responden. entonces yo creo que esto va a estar empujado más bien por los movimientos sociales, por las demandas ciudadanas, que por cuestiones que por supuesto son básicas como las cuotas, pero son para empezar a conversar. Sí, y en ese sentido la disparidad no solo se observa en el mundo público sino también en el sector privado, de hecho, según el ranking IMAD del 2019 elaborado por mujeres empresarias y la dirección de estudios sociales de la Universidad Católica de Santiago las mujeres en cargos directivos llegan a un 15%. Este es un leve aumento respecto al 11% del 2018 que hay un caso diferente en el caso de las empresas públicas donde se ha llegado a un 20% gracias a las acciones afirmativas. ¿Por qué cree aunque existe tanta resistencia sobre el liderazgo femenino la llegada de las mujeres a cargos de poder? Algo ya lo he enunciado pero si uno lo pudiese ver particularmente en este ámbito, en el ámbito privado y de las empresas en privada. Yo no soy experta en ese tema pero lo que sí te podría decir que muchas de las cosas que se juegan en lo público en las empresas privadas en el ámbito político es que las decisiones se toman en espacios informales. Entonces por eso es que hay que obligarlo con medidas concretas. Ahí sí yo creo las leyes de medidas afirmativas a que existan paridad y formas de facilitar el avance de las mujeres en cargos directivos que no estén condicionados a los temas de tener que elegir entre tener hijos o tener que llegar a una escapatura. Pero hay pocos programas de mentoría. No hay obligatoriedad para que las empresas cumplan con estándares de equidad y además las decisiones no se toman siempre de manera transparente. Entonces cuando tú tomas decisiones de quiénes vas a contratar, cuáles son los perfiles, además del ideario, del imaginario del liderazgo masculino que insiste en esta idea de masculinidad tradicional, se hace la cena entre amigos o se hace en el café cuando están ellos, no los espacios formales de decisión. Entonces es de nuevo el cambio cultural que creo que tienen que haber medidas que impongan a las empresas el cumplimiento de estándares para facilitar que efectivamente las mujeres sean reconocidas por sus talentos. Y en ese sentido, ¿usted cree que las universidades está dando una tendencia distinta, un poco más igualitaria o es la misma tendencia que se reproduce en el sector privado? Yo creo que ha sido lento. Es algo que surgió como siempre estuvo de algunas académicas de algunas estudiantes desde los feminismo autónomos de distintas partes la demanda de transversalizar el género en todos los espacios incluida la universidad. Pero sin duda esto empezó a cobrar más fuerza a partir de mayo del 2018 con lo que se conoce como el movimiento feminista estudiantil y eso obligaba a las autoridades de las universidades a tener que hacerse cargo. Pero es muy lento porque hay mucha reticencia, hay problemas legales en términos de cómo tú puedes efectivamente, no puedes, por ejemplo, favorecer contrataciones en las que puedas privilegiar mujeres porque entonces no estás garantizando igualdad entre varones y mujeres. Hay medidas que se han intentado pero hay resistencias culturales, legales y organizacionales pero yo creo que hay que seguirlo empujando. Insisto, hay una cuestión epistemológica de entender que no hay ninguna disciplina donde el género no sea relevante, ninguna. Y por lo tanto, además, las estructuras organizativas dependen hasta ahora de voluntades individuales de los políticos que están de turno, tanto en la empresa, los partidos o en las autoridades de las universidades. Y se requiere empujar medidas que no dependan de la voluntad de quien está a cargo, sino que efectivamente garanticen una cierta confianza en que esa institución lo va a garantizar. Yo te diría que se ha avanzado pero lento, poco y con muchos costos para las mujeres que han tenido que liderar su proceso como suelo conmigo. Sí, y en ese sentido, una de las variables que incluso también se ha discutido en el Congreso es la posibilidad de empezar a legislar pero también de mirar la sociedad desde un enfoque de género. ¿Cree que se están haciendo acciones concretas en esa línea, por ejemplo, en el ámbito de la universidad o como bien dice, todavía falta mucho por empujar en ese aspecto? Yo creo que debería incorporarse por lo menos en los criterios de los estándares de acreditación que van tomando distintos nombres pero que tradicionalmente con un público amplio se entiende como una universidad acreditada debería tener estándares de igualdad de género o de garantizar que no va a existir ni discriminación ni violencia de género. Entonces, eso va de la mano de distintas cuestiones desde los protocolos de acoso sexual hasta tener autoridades paritarias pero yo creo que una de las cosas más importantes es la formación curricular, toda la revisión del currículum de cómo se enseña porque cómo le vamos a pedir, insisto, a los profesores que educan a los niños, a los jueces que imparten sentencias que tengan una perspectiva de género por una iniciativa personal. Esto no se hace de manera autodidacta y el feminismo que está en la calle cumple un tremendo rol pero las instituciones formadoras de la educación formal también tienen una tremenda responsabilidad porque además hay muchos saberes acumulados que tienen que ser transversalizados. Tenemos carreras donde no hay profesoras mujeres, tenemos una carrera científica donde es muy difícil para las mujeres avanzar porque no hay política afirmativa y entonces se va reproduciendo de nuevo el que llega un momento en que tienes que elegir. Sigue la carrera segregada, no hay política afirmativa para que tengamos más mujeres ingenieras. Se han intentado pero yo creo que para los niveles de desarrollo que tiene Chile, para los atrasos de los últimos 30 años en que tendríamos que haber logrado muchas más cosas porque pensemos que en la dictadura el feminismo fue y la movilización de las mujeres fue muy importante y había muchas expectativas y por lo tanto cuando las movilizaciones de octubre en adelante dicen no son 30 pesos son 30 años allí el género también está comprometido las demandas no eran solo el CERNAM era transversalizar una transformación de una sociedad que deja de ser heteropatriarcal clasista y la interseccionalidad es claro que nos atraviesa en todos los espacios y las universidades no escapan a eso. Otra de las metas que considera el ODS 5 de igualdad de género es la refería a asegurar el acceso universal a la salud sexual y reproductiva y los derechos reproductivos. ¿Cree que existe una voluntad del Estado chileno por alcanzar esta meta? ¿En qué se traduce aquello según usted? No, yo creo que en eso es lo que está el Estado chileno en su mayor deuda. Hemos logrado la legislación de las tres causales que al menos para la mayoría de los feminismos es una condición mínima pero no suficiente pero eso no es lo único nosotros no tenemos una educación sexual de verdad en el sistema educativo chileno no hay obligatoriedad que se imparta en las escuelas privadas y no se hace en serio ni tienen los recursos ni las personas ad hoc recuerda lo que fue en los años 90 la discusión sobre las hojas y el tremendo escándalo que provocó el escándalo que provocó hace uno o dos años atrás un libro que trataba de mostrar que podía haber una familia de dos varones homosexuales a cargo de la crianza entonces una serie de cuestiones que tienen que ver con los derechos reproductivos con el acceso a los anticonceptivos con la información sobre el derecho a abortar en condiciones legales de seguridad no están garantizadas la formación de la sexualidad en los colegios se sigue remitiendo cuestiones de biología no se educa efectivamente en derechos y por lo tanto el avance que hemos tenido de las tres causales ha sido apunta a movimiento social pero no ha sido ni una voluntad del Estado ni de la clase política o de la ley política que la haya empujado salvo contadas excepciones yo creo que en esto la ciudadanía en los movimientos sociales han ido mucho más rápido pero en mi opinión es insuficiente todavía está condicionado a que los médicos por objeción de conciencia puedan efectivamente no practicar no asegurar el acceso a algún aborto seguro y en condiciones de seguridad y de legalidad dependiendo de además en un país tan largo y en ciudades tan segregadas con un sistema de salud que es inequitativo que es desigual tú no tienes garantizado toda la diversidad de derechos pero estoy pensando sobre todo en el derecho al aborto pero también en el derecho a la educación sexual de calidad y con el derecho al respeto a los adolescentes y a los adolescentes respecto a su sexualidad no está instalado yo creo que en eso estamos tremendamente atrasados le agradecemos a la doctora en sociología María Angélica Cruz Contreras por participar en Agenda 2030 y los animamos a seguir conversando sobre el ODS-5 igualdad de género muchas gracias muchas gracias a ustedes en particular a ti Sofía por la invitación ha sido una entrevista muy agradable y yo creo que es muy importante contar con estos espacios de difusión y de comunicación por nuestra parte nos vemos en un próximo episodio de Agenda 2030 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!